Nos juntamos con los distintos intendentes del corredor para planificar estrategias comunes, ya que entre una localidad y otra se encuentran a tan poca distancia y hay tantas cosas en común. Tratamos también de abordar el tema de la seguridad de la misma manera. Gracias a la predisposición de todos los presentes, se han acordado distintos tipos de iniciativas, actitudes y cosas que vamos a llevar adelante a partir de hoy. El tema de seguridad siempre es urgente e inmediato, eso en todos lugares va a ser siempre lo mismo y se va a realizar de la misma manera. El trabajo está llevándose a cabo. Sí se están haciendo otro tipo de estrategias, precisamente a través de saturaciones, como guardia de batería, que satura todos los días en lo que es jardino, a través de policía barrial, que también está trabajando en la localidad, en la ciudad. Y bueno, un patrullaje inteligente a través de los mapas de calores. Justamente estábamos comentando una planificación nueva que se hace a través de Jefatura de Policía, en donde a través... ¿Qué es el patrullaje más clínico? Exactamente, a través de los mapas de calores se hace un patrullaje inteligente. Y bueno, se está atacando el tema de la inseguridad, llamada así, ¿no es cierto? Que es una sensación individual o colectiva. Individual porque me pasó y colectiva porque comparto por ahí algún grupo en donde le pasó a un tercero y también me compadezco de esa situación y es como que me pasó a mí y bueno, es como que se multiplica. Y en realidad es un solo hecho, ¿no? Si hay una persona que reduce es porque hay una persona que compra. O sea, si vamos a la cadena, es tan perjudicado el que compra una cosa que no corresponde o sabe que viene de un mal lugar al que también roba. Si no se lo compraran, no robarían. O sea, hay una cadena que no terminaría nunca, ¿no? En el caso de que alguien tenga algún conocimiento de que hay una persona que, como usted dice, reduce la jerga, se determina de esa manera, por favor, avise, ¿no? Nosotros necesitamos la información de la comunidad, de la ciudadanía que nos avise, que nos diga. Porque el policía en una de esas vive en Córdoba y trabaja en Yarrino o viceversa. O sea, no es que por ser policía conozcamos toda la sociedad. Entonces, por favor, si alguien conoce algo, avisen, avisen. Hablen con el titular de la dependencia, hablen con el personal que está patrullando. Cuenten, cuéntenos qué es lo que está pasando también. Porque no somos conocedores de todo. La prevención, ¿quién la hace? El ciudadano. Porque el ciudadano que vive en un domicilio sabe que esa persona que va y viene por la vereda no es del lugar. Entonces, si yo me encierro en casa y cuido lo mío, esa persona va a delinquir en otro lugar y va a perjudicar a un vecino. En cambio, si yo aviso, doy aviso temprano, se puede hacer. Se puede ir a controlar, se puede ir a hacer algo. Creo que es una preocupación para todos los intendentes del departamento. Y nosotros ya hemos tenido varias reuniones. Y como dijo el mayor, creo que la responsabilidad es de todos los ciudadanos el tema de la seguridad. Por eso nos tenemos que hacer cargo, por eso tenemos que trabajar. Y hoy haciendo políticas en conjunto y estrategias para poder llegar lo más rápido a cada barrio, a cada vecino, con el tema de prevención, con el tema de alarmas comunitarias, cámaras de seguridad. Hoy en día sabemos que, y te lo dije el otro día, que el intendente no brinda seguridad, pero sí, por supuesto, colabora y está en la necesidad que le ocurre a cada vecino. Porque hoy somos los que por ahí, la cara visible del pueblo y son los que primero atendemos al vecino y nos tenemos que hacer cargo. Hoy estamos pasando por una situación social a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal complicada donde se aumentan estos hechos por muchas situaciones y muchas circunstancias. Así que nos tenemos que hacer cargo y aquí estamos. Creo que esta iniciativa que dio Mar hoy en hacer esta reunión, en 15 días se va a hacer en Huerta Grande, después en La Falda y sumar varios intendentes porque hoy nos está pasando a todos. Nadie es ajeno a lo que es la inseguridad y por eso tenemos que estar apoyando a nuestros efectivos porque la seguridad se hace entre todos y ellos, como dice, no conocen muchas veces cuáles son las situaciones y son los vecinos los que lo tienen que contar y acercarse también. Pedirle, más que pedir, lo que estamos tratando de hacer es tener acciones conjuntas. Entre los intendentes, la policía, los vecinos, las instituciones intermedias. Eso es importante, esta iniciativa que tuvo Omar, esta reunión acá, nosotros estamos tratando de aprender de los que saben, obviamente, de quienes son idóneos en esto, que son las fuerzas policiales y también poner nuestra propia experiencia en lo que nos ha dado buenos resultados para transmitirle a los colegas, por supuesto, sin distinción de signo político, somos todos habitantes del centro de Punillo, somos amigos todos porque nos juntamos a discutir políticas muy seguido y ahora traemos cada uno su experiencia para ver en qué podemos ayudar cada uno a otro municipio con los especialistas en seguridad que tenemos, como Sebastián Flores, por supuesto, la ayuda invalorable de la policía en todos sus niveles, pero por supuesto, siempre está la sensación de que nunca alcanza nada y lo que queremos hacer nosotros a través de estas reuniones es aprender, enseñar y sobre todo pedirle a los vecinos que también ellos tengan el compromiso de decir necesitamos también participar de esto para que estemos todos mucho más seguros. ¿Cómo? Denunciando, participando en las alarmas comunitarias, participando en las reuniones barriales, los grupos de WhatsApp y demás, creo que eso es fundamental. Si nos involucramos todos, todos vamos a estar mejor. El problema de la inseguridad, lo estábamos discutiendo más temprano, es un problema cultural, social, político, económico, que realmente escapa a una sola variable. Si tuviéramos una sola variable de la inseguridad, sería muy fácil, entre comillas, atacarla para tratar, pero esto es un problema muy complejo, sumamente complejo. Estamos sincronizando y vivimos sincronizando lo que tenemos en seguridad ciudadana, defensa civil en cada pueblo, en Huerta Grande, defensa civil, acá en Jardino de Seguridad Ciudadana, en La Fada también, y siempre sincronizado con la policía. Nosotros hemos tenido rondas en los móviles de seguridad ciudadana con un efectivo policial, estamos permanentemente en contacto y contamos con la invalorable colaboración de la subcomisaria, de los inspectores y del mayor, para que realmente esto pueda ir mejorando. Creo que este paso tan importante que hemos hecho, como bien lo dijo Mati recién, en 15 días vamos a volver a tener esta reunión en la ciudad de Huerta Grande, y este trabajo mancomunado que lo estamos haciendo entre todos, y teniendo el apoyo, pero que siempre lo hemos tenido de la policía, de buscar trabajo en conjunto, entre localidades, de apoyo, no solamente policial, sino todo apoyo de logística que necesitamos, que hoy realmente estamos viendo, hoy la localidad sigue con la infantería, sigue con la guardia, en doble guardia también de seguridad, hoy se estaba implementando distintos operativos en la localidad, se sigue trabajando, pero la grave problemática, como lo dijo Cacho recién, no es netamente local, sino provincial, como dijo Mati, nacional, pero creo que la voluntad está, los internetes estamos todos comprometidos, la policía está comprometida, y creo que en conjunto vamos a llegar a buen puerto, queremos tranquilidad para los vecinos, todos queremos vivir tranquilos, pero yo también quiero darle también la tranquilidad a muchos vecinos que se sienten totalmente desprotegidos, se está trabajando para mejorar día tras día. Gracias.